vamos a darle la bienvenida a nuestra querida Zahari Fernández, mi vida, para que nos ayude a descifrar esta cosa que está pasando, ayúdanos ya, Zahari, tú nunca te has fajado así, de esta manera, así, de esta manera, no venían las preguntas, pero así no, nunca te has jalado los moños con nadie, sí, sí, en Cuba, en Cuba, en Cuba no se ha fajado, todo el mundo se ha fajado en Cuba, no sabemos resolver las cosas en la beca, de la beca, la beca, te vas a meter un grupo de gente de un país entero, además, con 14, 15 años, hasta 18, en una beca donde todo el mundo duerme junto, donde la taquilla no tiene candado, donde todo el mundo tiene hambre, donde el baño, yo también, yo estoy culpable también, todos, todos han pasado por ahí, aquí estamos tratando de hacer un level up, Zahari, te oigo bajito, mira a ver si es el teléfono, no sé si lo tienes, el micrófono contra el, contra la parte de abajo, está súper bajito, sí, se escucha muy bajito, maybe si lo haces al revés, si la viras completa, habla ahora, no, 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 no tengo agarrado por el, por ahí, no, por ahí, no, déjame ver, espérate, déjame ver una cosita aquí, no, no, hay que escucharte bien, el sonido del teléfono, súbelo, el sonido, máximo, ok, déjame subirte yo aquí entonces, para yo escuchar, ok, ok, bueno mi vida, óyeme, bienvenida aquí, porque nosotras tenemos, caballero, entre los peloteros y las muchachas que se ripean en las puertas de los hoteles, tú sabes, y las no, y las noquitas, las vende, las vende virginidad, las vende bloomer, vende virginidad, onlyfan.com, le enseñaría, le enseñaría cristiana, esto está muy malo, Zahari. Hablando de otra ola, Dios pone a cada payaso en su círculo, y a cada rey en su trono, de eso, por eso es que estoy tan motivada, que miren, tú eres la, tú eres de las speakers, la, la, la que se lleva el premio, porque yo ya, yo ya toqué a las otras, y que no, que este fin de semana, así que, para el level up, porque precisamente de eso se trata, por más que uno quiere, mira, nadie puede hacer mayor justicia a otro ser humano que él mismo, la justicia es divina, Dios se encarga de, de que tú te pongas donde mismo tú has querido ponerte, y uno a veces pierde la paciencia, uno a veces se siente herido, porque uno se da muy poco valor, porque si uno se valora, y uno está seguro de lo que uno es, y quién, uno es inamovible, no hay nada, ni nadie, que pueda sacarte de tu centro, la gente son libres de opinar, y de pensar como son, y al final, la gente termina haciendo lo que son, y es así, por más que una persona te, 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 como decimos los cubanos, te ponga el dedo, te critique, te haga sentir, siempre la gente va a tratar de arrastrarte al plano donde ellos se encuentran, y tú eres el encargado de saber si llegas, si te quedas, si estás solamente un ratico, o si tú dejas que la gente se dé cuenta, yo, hablando de Otahola, que siempre toco ese tema, porque no hay cubano que le interese la libertad de Cuba, que no se guíe por lo que dice Otahola, que es un tipo sumamente crudo y duro, porque lo que habla es un tema crudo y duro, no puedes hablar bonito sobre una dictadura, porque no da nada bonito una dictadura, y Otahola es un tipo que al principio dice las cosas y uno dice, contra, este tipo se las trae, se las trae no, es así, ha demostrado una y mil veces que se, ya desarrolló la rapidez para saber de una en qué anda la gente, entonces de verdad te digo que me siento súper feliz con esto del 18 de febrero, que va a ser muy bueno, que estoy muy feliz de que inviten a la diosa, ojalá que participe, porque siento que lo necesita, yo siento que ella necesita entender dos o tres cosas, pero entenderlas de verdad, no para el mundo, sino para ella, la diosa es una persona que muchas veces sale y dice, ya cambié, ya cambié, ya cambié, no, no vas a cambiar nunca, porque cuando tú decides cambiar, tú no se lo dices a nadie, el cambio viene de adentro, de ser parte contigo, totalmente de acuerdo, hago esto mal y estoy equivocada en esto, olvídate de Julián, olvídate de quien sea, tú, tu posición contigo misma ante la vida, olvídate de eso. Tú sabes que ahora, nosotros hemos evitado hablar de algo, de la sintumbare, porque es una puerca, directamente, y lo último que ha hecho la señorita sintumbare, no sé si lo han visto, es hablar una asquerosidad tan grande, que me alegro tanto que la diosa no haya salido a responder hasta el momento, porque se sentó a decir que el rey mago abusaba del hijo de la diosa, eso fue lo que dijo anoche o hace unas horas la sintumbare, ok, porque la diosa, como dijo en la directa que le responde a Julián, y le dice, no me toques a mis hijos, porque hace la sintumbare, va directo a la yugular para lograr que ella le dé publicidad. La va a demandar, la va a demandar, la diosa habló de demanda, eso es lo que toca. Y la sintumbare salió muy nerviosa, muy cagaos, en buen francés, muy descolocada, y eso ahí le doy la respuesta, Sahari tiene razón, viste como la diferencia entre gritarle a la sintumbare y decirle, te voy a demandar de verdad, y yo espero, ojalá, lo hiciera, para que de verdad haya esa niña, tenga un para, de verdad, alguien que de verdad, y esa es la diferencia, a que tú salgas gritando o lo que sea, que es que te muevan el piso, pero llegó hasta ese nivel esta señorita. Es que la sintumbare salió diciendo lo que dijo, porque la diosa fue la que salió diciendo lo que viene. La demuestra, la demuestra el punto débil. Le das comida, le das comida, o pídate, si tú tienes un patio y tú riegas arroz y granos, van a venir patos, pájaros y de todo a comer. Si lo mantienes mucho no va a venir nadie. De todas formas que uno le dé el pie no justifica que la otra haga eso, eso es importante. Que tú seas una persona sucia, que tú seas una persona agresiva, que tú seas una persona que cometas un delito de difamación grave y seria, como es hablar de pedofilia, acusar a alguien de pedofilia, que no solamente lo hizo con el rey mago, sino que lo hizo con Otavola también en su momento. Entonces, eso es grave. No importa lo que tú hayas hecho o dejado de hacer, que por supuesto tú puedes tomar medidas para no dar pie a cosas, pero lamentablemente cuando se trata de una lucha contra la dictadura, hagas, si tú vas contra la dictadura, ellos van a agarrarse de lo que sea para arrastrarte, ¿no? Entonces tú eres... Le das motivo o no le das motivo. Me explico. Pero uno es entonces el que no puede dar en lo que sea para que te arrastren. Estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque la cintumbara está provocando, desde que la diosa le pidió disculpas, después la diosa le dio cero, y ella ha estado todo este tiempo provocando que la diosa le preste atención hasta que lo logra. Y entonces, ¿con qué arremete la cintumbara contra la diosa? No puede arremeter con que es una comunista, con que es una doble moral, con que es una descarada. No. Ella utiliza los puntos débiles que la diosa ha mostrado. Ella sabe que la diosa amaba a su madre y con eso se metió. Y ahora siente que perdió los pines. La diosa estaba tranquila. Y Julián la hizo perder los pines por lo que dijo de sus hijos. Y ella dijo, por aquí yo me voy. Y al final el éxito es de la cintumbara. Porque una persona como esa, lo que quiere es estar expuesta al precio que sea. Tú me vas a decir a mí que una persona que es capaz de pararse y decir, soy comunista, óyeme. Asumir que uno es comunista. No es cuando puede perderlo todo por esa declaración. Puede ser humano más triste del mundo, mami. Un comunista no sirve. No tiene pines, no tiene humanidad, no tiene nada. Con un pie en Cuba. Está con un pie en Cuba. Porque cuando tú te paras aquí, tú dependes de un asilo. Tú dependes de una residencia. Tú dependes y te paras y dicen que tú eres comunista. Bueno, pues yo me imagino que estos, la Alpizar y toda esta gente que tienen la organización de Cuba represor y que envían a ICE toda la información de los comunistas que están en Estados Unidos y hace video usted en ICE y se lo nieguen. Mira, para ponernos dentro del tema, porque obviamente como comunidad necesitamos mucho esto, Saja. Necesitamos hablar de cómo enfrentar estas situaciones. Y me gusta mucho que hables también que uno mismo debe tratar de superarse y tratar de no ceder ante las provocaciones y de la gente que te insulta y te agrede, porque si no te conviertes al final en esclavos de la gente que te pincha y tú saltas todo el tiempo, ¿no? Me parece que eso es muy importante. Pero yo quisiera saber, porque me imagino que no todo el tiempo tú has estado en este punto de iluminación. O sí, siempre ha sido así. O tú llegaste a este punto por un recorrido, por un camino en el que aprendiste de esta manera a maniobrar con tus propias emociones. El problema, yo creo que todos los seres humanos nacemos con iluminación, pero las relaciones sociales, como tu crianza, uno siempre va a querer quedar bien con sus padres. Entonces, depende mucho de lo que te digan en casa que tú necesitas hacer para sentirte amada y querida en tu medio, te va a hacer una persona totalmente independiente y responsable, además de tus actos, o de ser una persona que depende de lo que los demás digan, piensen o te vean para tú sentirte. Yo creo que uno siempre se pierde en el camino. Y a mí lo que me pasó fue que yo estuve, como todo, yo creo que la gente que somos pública lo tenemos el doble, porque si a ti te puede afectar lo que diga un compañero de trabajo en una oficina donde son 10, o tu vecino, o tu mamá, o tu tía, o una prima, imagínate una persona que está expuesta, que miles de personas puedan opinar de ti, lo que sea que ellos sientan que tú eres, a partir de lo que son ellos. Ahí es donde está el problema. El problema está que yo estuve en una guerra tan grande y yo estuve participando en una guerra donde yo estaba en el batallón equivocado. Yo estaba peleando en el batallón de mis enemigos. Yo estuve haciendo por mis enemigos. Pero cuando tú estás en un batallón, muy parecido a lo que estaba diciendo Junel Escobar del equipo de pelota, cuando tú estás en un equipo donde tú estás halando a todo el mundo y tú ves que todo el mundo va en contra, tú llegas el momento en que llegas a decir, ay, parece que soy yo la que está en mala dirección, ¿no? Y entonces te empiezas a poner en la dirección de esas personas y empiezas a sentir que tú, que la gente es mala, que el mundo es malo, que la gente no te agradece, que no estás haciendo nada bien, porque eres tú el que estás en contra de ti mismo. Entonces yo digo, si nosotros los seres humanos fuéramos capaces de verdad de ver qué es lo que nosotros estamos haciendo mal con nosotros mismos. Yo salí de una guerra. Cuando una guerra termina, no queda nada. Queda cansancio, hambre, puro escombro. Y yo fui un saco de escombro de Sahari. Y yo dije, bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? Con esto lo que vamos a hacer es lo que hacen los chinos. Cuando algo se rompe, lo pegan y donde hay una grieta le ponen oro. Como para no olvidar de que eso está roto, pero de que esa rotura tiene un valor. No estás roto, la vida se acaba cuando te mueres. Y no está pasando absolutamente nada más que lo que pasa en tu cabeza. Y lo que pasa en tu cabeza es resultado de lo que tú has hecho contigo mismo. Amor, 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 besarse, quererse. Y aplaudo mucho a Junel Escobar. Porque los seres humanos tenemos, tenemos por obligación que tener conceptos y principios. Y a la primera que no está bien algo contigo, decir, me voy de aquí. No hay que humillar a nadie, no hay que fajarse con nadie, ni siquiera hay que avisar, me voy. En fin, cuando uno de verdad sabe lo que vale en la propia vida de uno, uno se va, sin hacer ruido. Yo prefiero que ni sepan que me voy para que no me digan, oye, ¿para dónde vas? Para no tener que darte explicaciones. Entonces, hay que empezar a quererse mucho y amarse mucho. Porque eso es lo que... Irte a tiempo de un lugar es un acto de amor tanto para ti como para la otra persona. O de una persona. Cuando tú te das amor a ti, le das amor a la otra persona. Porque cuando tú te vas a tiempo de un lugar, tú no permites que la otra persona sea tan fea. Al menos no contigo. Entonces estás ayudando doble. Vete, ignora, aprende a estar muy seguro de lo que tú eres. Cuando tú estás muy seguro de lo que tú eres, mira, no hay manera de que nadie te haga sentir mal. Y vuelvo a caer en el mismo tema, aunque me digan lo que me digan. Alessandro Tabola es un ejemplo. Que ha tenido a todo el mundo en contra. Y de la única manera que él ha hecho que lograr tener los seguidores que tiene es porque ha sido un tipo que ha estado en sus trece. Ahí. Aunque me cueste quedarme solo, aunque solo nunca estás. Tú siempre estás contigo. Siempre, hasta el día que te mueras, nadie va a morirse contigo. Y la vida es tan justa que el día que tú te mueres, tú no puedes llorar por ti. Mira, has dicho ahí algo que Ana siempre está diciendo. Que es eso el tema de la disonancia cognitiva. Que es vivir una cosa contrario a lo que tú piensas y sientes. Que eso nos pasa mucho a los cubanos. Es la doble moral famosa. Pero es algo que me parece que viene a colación con lo que estás hablando de vivir dentro de una guerra. Cuando tú estás, o a Yunel le pasó dentro del equipo y a ti dentro del equipo de artistas en los que te estabas desarrollando, entiendo. Y es que tú dices, tú sientes que lo correcto es esto, pero está todo el mundo alrededor obligándome a participar de una cosa que yo no estoy de acuerdo. Que yo no apoyo. O sea, no me parece que esto es lo correcto. Y es complicado a veces pararse uno solo. Ser el primero. Y decir, no, yo hasta aquí llegué. O sea, y pienso que poner un stop y ser consecuente es una de las claves para poder superar las cosas, ¿no? Porque siempre le digo a Ana, si tú haces lo que tú quieres, y lo decimos aquí en el show, obviamente. Si tú haces lo que tú sientes, lo que a ti te parece bien, tú aguantas después las consecuencias que eso traiga. Porque es lo que tú sientes. Cuando empiezas a sufrir más es cuando estás haciendo lo que otros quieren y empiezas a sufrir por esa actitud que estás asumiendo, que no es la tuya al final. Exacto. Es que yo creo que cuando haces lo que quieres, las consecuencias las ven en los otros. ¿Tú no? ¿Tú estás feliz? No hay consecuencias. Las consecuencias vienen cuando te pones a escuchar lo que piensa u opina otro sobre lo que tú has hecho. Cuando usted toma la decisión correcta, no hay consecuencias. Hay vida. Punto. La vida está hecha para vivirla. Yo para qué voy a estar aquí tratando de arreglar una cosa que no tiene arreglo, que si el dueño de esa situación no está preocupado por arreglarlo, ¿qué hago yo haciendo eso? Eso te aleja, mira, de personas tóxicas, de personas que tienen que encontrar un camino en su vida. Señores, la vida de cada cual es de cada cual. Tú no vas a centrarle el camino ni a una pareja, ni a un familiar, ni a un amigo, a nadie. Es como la mujer que se encuentra un hombre que vive en unas condiciones deplorables, se empata con él, le arregla la vida y al final esa persona te hace una mierda. Y tú dices, ahora me va a extrañar cuando vuelva a tener su vida. ¿Quién te ha dicho eso? Si esa persona te la encontraste ahí porque le gustaba vivir así. Vivió como vivió porque tú se lo facilitaste. Y así a cualquiera le gusta, pero tú lo llevaste una mejor vida sin que tuviera el proceso. O sea, él no sabe ni cómo se llega ahí, pero sabe vivir de la otra forma y regresa para ahí con una tranquilidad. De tranquilidad y una felicidad absoluta, así es. Eres tú el que sufriste tener que encaminar y perder el tiempo de tu vida enseñando a una persona a hacer una cosa que no le importa. Eso se llama, en la psiquiatra le dicen personalidad de superhéroe. De superhéroe. Yo tengo suerte para encontrar gente así, para encontrar gente así. Estuve ahí en ese lugar. Estuve ahí, estuve ahí. Estoy todavía, 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 todavía manejo, trabajo con eso. Miren, señores, la importancia de esto que vamos a hacer. Imagínate tú, esto es así, esto es un buchito que le estamos dando a lo que va a pasar en febrero 18. Y cómo es para todo el mundo, porque, mira, por ejemplo, yo creo que los cubanos, esto que Sahara está comentando, para los cubanos va por partida doble. Porque, bueno, primero somos individuos, cada uno tiene su historia familiar, cada uno puede contar de qué manera. Por ejemplo, yo misma, yo sí fui una niña que me crecí esperando la opinión de los demás. O sea, yo quería ser buena niña, la aprobación de todo el mundo, la mejor en la escuela, la no sé qué. Y eso fue, eso ha sido un trabajo que he tenido que, y todavía estoy en eso. Pero para el cubano, para el cubano es doble, porque el sistema de por sí te obliga a estar pensando en qué empieza el otro. El otro piensa que me voy a ir del país. El otro piensa que yo soy opositor. El otro piensa no sé qué. O sea, tú vives en un sistema que está diseñado para que le temas a la opinión del otro. El que te para en la escuela, en la beca, y te echa para adelante, y tienes que jugar con todo eso. O sea, y lo lindo de este proyecto, Sahara, es que conectamos a nivel personal, y luego a partir de ahí, a nivel de sanación como nación. Y cómo se aprende todo el mundo. Fíjate que nosotros estamos convocando, armando este muñeco, que es producto de un año y tanto de trabajo. No es que aparecimos ayer como ciertas personas que yo estaba comentando, que ahora hacen frases muy motivacionales, así como así, de la nada. Y no hay nada. Sin haber superado, sin tener una historia, sin tener nada. Y eso es lo que me hace sentir orgullosa, lo que estamos creando juntas. Pero mira, eso mismo que tú estabas diciendo de eso, de pegar con oro, que yo, mira, no lo sabía. Y me llega profundamente ahora en este momento. Vaya, acabo de recibir esa metáfora porque cada uno está pasando por procesos personales distintos. Yo estoy en un proceso personal específico y mira cómo me sirve. Y yo estoy como organizando, haciendo parte de esto y estoy aprendiendo también. O sea, la verdad que esto va a ser inédito, histórico, sin dudas. Me gusta. Dicen que el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. Y uno, como es tan literal, uno cree que porque te pasa lo mismo varias veces o porque la vida te pone varias veces lo mismo. Yo digo que el hombre es el animal que tropieza varias veces con la misma piedra porque uno es incapaz de aprender de las cosas. Uno sale de una relación tormentosa, de una mala amistad o de un mal trabajo y uno va arrastrando eso diciendo la próxima vez no me pasa. Porque aquella vez que me pasó, cada vez que recuerdas algo y sientes exactamente lo que te hizo sentir esa situación, estás tropezando con la misma piedra. Cuando lo superas es cuando lo sepultas porque estás tan segura de que no te va a volver a pasar, que eres capaz de reconocerla a la primera y saltar esa piedra y continuar sin que te provoque o te despierte ese sentir que tú, no, yo estoy lista para esto porque ya esto a mí me pasó una vez. Ya estás de nuevo en la misma situación, la estás recreando. O sea, cuando algo realmente tú lo has aprendido, nunca más tropiezas con eso porque ni siquiera viene a tu mente. Uno atrae las cosas a la vida. Cuando uno aprende que lo que a uno le pasa, le pasa porque a uno lo atrae. Que uno es el responsable de todo. Eso quiero decirte que es una gran enseñanza. Cuando uno aprende que uno es el responsable de todo lo que le pasa, que todo lo que tú estás viviendo es consecuencia de tus propias acciones y que cuando a ti no te gusta lo que tú tienes en tu vida, la que tienes que cambiar eres tú, lo que estás haciendo, lo que estás pensando, las decisiones que estás tomando. La única manera en que tú cambias, en eso se conecta con lo que estábamos hablando al principio, a una tercera persona y su actitud es cambiando tu propia actitud. Si tú tienes la misma actitud, la persona va a seguir reaccionando de la misma manera. De la única manera, uno se empeña en cambiar siempre a otra persona sin darse cuenta que la única manera que la vas a cambiar es cambiando tú. Y quiero ir al punto de la autoestima. Dijiste que uno tiene que amarse a sí mismo y que al final todo lo que estamos viendo es una consecuencia de que no tenemos la autoestima adecuada. O sea, no nos queremos lo suficiente y eso lo arrastramos como nación y como sociedad porque el comunismo te dice que tú no vales nada y te trata como que tú no vales nada. Tú eres un número, una estadística, un miliciano y Ana estaba hablando de que nos importa mucho lo que dicen los demás. Bueno, de hecho, en Cuba tú antes de abrir tu boca miras el volumen. Incluso aquí en Miami usted mira el volumen con el que va a hablar de ciertos temas y todavía hay gente que tú le preguntes por qué tú estás hablando bajito. Así es, a ese nivel de daño antropológico estamos. Es muy fuerte, el daño psicológico y yo pienso que los psicólogos se van a hacer millonarios en Cuba. En Cuba. Te digo que mi psiquiatra es colombiano y mi psiquiatra me dice el día que se caiga el comunismo en Cuba, el trabajo psiquiátrico más grande del mundo va a ser ahí. El daño antropológico, la gente habla de daño antropológico sin saber de lo que habla. La antropología es el origen del humano. Exacto. Nosotros tenemos dañado nuestro origen. El origen, es de base. De hecho, tú hablas de amor propio y el cubano te confunde con egocéntrico y no es real. Tú eres capaz de dar lo que experimentas. Yo no puedo experimentar amor incondicional por nadie si me paso la vida criticándome. Eso no es real. Yo no puedo amar a nadie como es si no me amo como soy. Yo amo a este hombre que es horrible, pero mírame a mí, me falta una marca. Ay, Dios mío, mira que grande tengo las orejas. No, 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 no. Tú no amas a esa persona. Tú estás creando una dependencia para eso que tú no eres capaz de aceptar en ti. Desarrollarlo y decir que tú amas y que tú eres bueno porque tú aceptas lo de otro. Que al final no lo aceptas porque un buen día flota y manda a todo el mundo para carajo. Y te hizo el Sahari y se volvió loca, así, se volvió loca, en efecto. Se volvió loca porque... Y tú estás listado ahí, ahí es donde tú lo has terminado de... Y hay técnicas para mejorar eso, ¿sabes? En tu experiencia. Por supuesto. No las vayas a adelantar. No, es como... Te voy a dar una pequeña. Ok. Digo que si no... No, no, funciona. Si no nos perdemos la experiencia de estar todos en grupo, en la Masterclass y vivir... Una cosa pequeña. A ver... Yo estudié ballet y yo tuve un rigor físico. ¡Oh! Los bailarines son personas muy enfocadas porque desde niño tienes un rigor. Eso explica muchas cosas, Saja. Mira, el cerebro es como cualquiera de tus músculos. Tú entrenas tus pensamientos. Tú eres víctima de lo que piensas. Tu subconsciente obedece a lo que tú piensas, sea o no sea real, lo estés viviendo o no. Si lo piensas, lo estás viviendo. Yo me compré un gimnasio para mi casa. Me compré un banco de promes y me compré un montón de pesas. Estoy haciendo ejercicio porque todo el sacrificio y el dolor y el... Son cuatro repeticiones, pero voy a hacer tres. No, no seas pendejas, son cuatro. Porque quiero tener el brazo así. Eso que pasa con esto, pasa con esto. Y el ejercicio es una cosa que el resultado lo vives y lo disfrutas tú. Tú eres capaz de llevar tu cuerpo a donde quieras. Para que saques el músculo, tiene que haber una aceptación aquí de que tengo que hacer fuerza, de que tengo que ser consciente, de que tengo que ser constante, de que tengo que alimentarme como es. Si empezamos a pensar así, nada más, con una rutina de ejercicio de 20 minutos al día, tú vas a empezar a entrenarte, pero increíblemente. Voy por 10 minutos, caballero. Yo voy por 10 minutos. Estoy llegando ahí a los 20. Sí, a mí también. A mí el ejercicio es algo que me ha cambiado la vida. Absolutamente es mi terapia. Nosotros le decimos, voy a ver con mi hermana, con Annelis. Entonces, nosotros vamos juntas y le decimos que esa es como la iglesia y es la terapia como tal. Y tiene que ver con justamente con todo lo bueno. Primero que nada, físicamente todo lo que genera las liberaciones, una dopamina real, una serotonina real, no artificial, no que te tomaste una cerveza, estás felino. Eso es dopamina mala. La dopamina de verdad que es la que tú logras porque está el resultado a partir y es muy personal, Sahari. Es lo que tú dices. Vaya, no sé que te pongas a es muy personal y cambia, cambia y es verdad. Entrena disciplina, entrena tu pensamiento. Y yo me hice un comando. Yo tengo una serie de comandos que fui creando en el tiempo que son personales. Yo creo que ningún comando le sirve lo mismo para la persona porque eso solamente tu mente sabe lo que reacciona. Y es el, yo le digo, aquí mando yo. Yo le digo, cuando ella entra, porque yo tengo, tú sabes, yo le digo a la voz mía que quiere castigar, la otra, la mala, le digo, no, espérate, no, aquí mando yo. Y por ejemplo es eso, cuando digo, ay, no voy a poder, le digo, no te callas porque aquí mando yo. Bueno, eso me funciona. A lo mejor ya la mía es mandona, pero a mí me funciona y te juro que avanzo. Y cuando le digo aquí mando yo, significa, para mí significa, y ha sido muy importante, es que yo retomo el control. No le permito que me diga, no vas a poder, tú no de esas cosas, a que mañana no vas a poder resistir la rutina. Y empieza la señora a hablar y le dio la verdad. Y cuando logras acallar a esa señora con suavidad y con dulzura, mejor. Ah, no, yo no estoy maltratando todavía. Yo la mierda, deja puestazo. Ahí, ahí, ese es el otro cambio. El otro cambio es ese, cuando, mira, cuando tú vas a gimnasio, porque tú primero tienes una idea de un cuerpo que quieres tener. Entonces ya todo nace de una idea y después la materializa. O sea, hay un proceso, ese proceso es el que nosotros tenemos que aprender a amar. Hoy en día la gente pare para tener un hijo. Por eso al mes tienen, depende, tengo depresión postparto, no puedo salir, no puedo hablar con nadie, no puedo dormir. Bueno, ¿y tú qué te pensaba que es tener un hijo en mi vida? Para que crezca, mira que es un niño, ¿no? Y esto es persona. Yo creo que la maternidad tiene sus dos caras. No, 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 la maternidad. Me llamó una amiga mía el otro día y me dijo, este perro me tiene loca, me ha comido los rodapillas de la casa. Bueno, Milo. Pasé por ahí, pasé por ahí. Yo llegué a un momento que miré a mi perra y me dije, te lo juro, dije, ¿qué? Yo estaba bien sin perro. O sea, ¿qué ha pasado? ¿Yo por qué? Ya ahora no, porque ahora, por Dios, me muero por mi perra, ¿sabes? Pero oye. Mira, me encanta, me encanta esto que está diciéndonos esta Selene de Feria, esta seguidora bella. Mira, dice Zaharis, ¿pudieras abrir un canal de motivaciones? Y te voy a decir, Zaha, que nosotras te invitamos a esta masterclass que va a ser el 18 de febrero para hablar de todas estas cosas, de técnicas, de cómo superarnos y hacer como un gran paquete para crecer juntas y revueltas, pero la verdad es que pensamos en ti porque sí creemos firmemente que tú eres un speaker, tienes una gran experiencia y eres una coach. No todas las personas le estaban diciendo, Ana, pueden motivar, pueden hacer que tú quieras hacer cosas y tú tienes esa capacidad y pensamos que ahí tienes un camino por explorar. Un camino por explorar y nosotras queremos ser, ¿cómo se llama? Las culpables de esto. Cuando me voy a decir la verdad, porque nosotras fuimos las que creímos. Bueno, yo estamos en proyectos de cosas, podemos ir con los pichis en el podcast de ellos, me he quedado esta temporada con ellos en el podcast, estoy una vez a la semana con ellos. Me encanta. Estamos terminando de escribir la nueva hora que vamos a estrenar en abril en el Teatro Rey y estamos el día 9, soldado, ya en Tampa, solamente queda para el 8. Para el podcast. Para el podcast. Podcast, ok. Qué rico. Compran en memoriasdelasierra.com para el podcast. Mira, Zaha, quería decirte otra, primero decirte que entiendo muchas cosas de tu personalidad y de la experiencia que tienes, no es de la sabiduría que tú emanas porque tú tienes ese aura de que las cosas que dices son tan sabias, no hay otra palabra. Por el tema del ballet, me sorprende saber eso, pero a la vez me explica mucho porque el ballet necesita de una disciplina, de un rigor, de un dolor, de superar tantos dolores y tantos sacrificios. Es algo tan brutal que moldea el carácter, evidentemente. O sea, es algo que yo pienso que te ha servido muchísimo para poder superar cualquier cosa en la vida. Y de eso te quería hablar porque en el proceso que llegaste a este punto, pues obviamente habrás sufrido cosas que uno no sabe, ¿no? Por la inexperiencia. Y te quería preguntar, una de las cosas que te queremos preguntar hoy es ¿qué tú le dirías, qué consejo le darías a las Saharys de hace 20 años atrás? Si yo pudiera volver a hablar con las Saharys de hace 20 años atrás, yo creo que fue el momento emotivo. Porque nada más que me iba a pasar la mano por la cabeza y me iba a decir no está pasando nada. Dentro de 20 años te vas a dar cuenta que no ha pasado nada. Vive, atrévete, atrévete. Todas las frustraciones que nosotros arrastramos y todo eso que nosotros tenemos ganas de hacer y que siempre hay un no me alcanza el dinero, a lo mejor este trabajo no me dura tantos años. Hazlo, hazlo. La vida fluye, fluye tú. No tengas miedo, no tengas miedo. Cuando yo tenía 20 años yo tenía mucho miedo. No tengas miedo. Es lo único que yo me diría. No tengas miedo. Es el sentimiento que más siente el ser humano cuando es adulto. Y es el sentimiento más mentiroso del mundo. El miedo solo existe porque tú lo inventas. No existe, no existe. No tengas miedo. Ese es el consejo que yo le doy a todos los seres humanos del mundo. Y sería lo que yo me diría a mí. No tengas miedo. No tengas miedo. No tengas miedo. No tengas miedo. Pues yo le diría que lee más, hija mía, pero lee más autoayuda. Deja las novelitas y las cosas y tanto la mata tranca. Y lee autoayuda. Porque uno no piensa que la inversión, no se da cuenta a veces que la inversión más importante que uno hace en la vida es la inversión en uno mismo. Te voy a decir algo. Yo no sé si es por el daño antropológico o por qué cosa, pero yo, por lo menos a nivel personal, me he pasado la vida invirtiendo en otras personas. Ah, igual que yo. ¿Superhéroe? Me he pasado la vida, bueno, porque tú, ¿qué necesitas tú? Es dando terapia, es dando apoyo, es cuando he tenido ganas de gritarle a alguien y de decirle, ¿por qué coño has hecho eso después que dijimos que no lo íbamos a hacer? Y sin embargo, no, he dicho no, porque esta persona lo que necesita ahora es apoyo. Esta persona lo que necesita ahora es, yo no lo voy a decir, te lo dije, ¿verdad? Pero te lo dije, no. No, entonces me parece que es fundamental, y eso es algo que estamos haciendo aquí en Juntas y Revuelta, porque lo hemos descubierto nosotros con el paso de este show, la verdad, es que la importancia tan grande que tiene trabajar en uno mismo y en el desarrollo personal y mental de uno, espiritual, a todos los niveles. No sé, eso es una habilidad de que era necesario, ¿no? ¿Cuándo o por qué piensas que es necesario? Bueno, mira, te voy a decir algo. Yo creo que nosotros siempre, la mayoría de nosotros, los seres humanos, casi todos, siempre estamos en eso, invirtiendo en algo más, en alguien más, tratando de impulsar a alguien más. Y tú dices, ah, la gente sigue su camino y yo me quedo aquí. Bueno, pero es porque tú quieres, ¿eh? Es así. Porque, por ejemplo, cuando tú ves una persona que está pidiendo dinero en la calle, tú le estás, si tú tienes un dólar, no es el mejor ser humano el que da el dólar completo. Si lo fraccionas y le das 50 centavos y te quedas con 50, estás perfecto. ¿Ok? Porque no estás siendo egoísta, estás ayudando a una persona que da igual para lo que coja los 50 centavos. Tú lo estás dando porque tú eres una persona que prefieres compartir, porque la gente dice, ay, tú hay dinero y después la gente va y compra droga. Ese es su problema con él. Si no, no te lo des. Si no te gusta, no te lo des. Yo le cojo los 50 kilos y le diga, dale, cómprate la Coca-Cola ahora, aquí, aquí. No. Sí. Yo te lo doy y tú decides, pero yo no puedo dar el dólar y quedarme sin ninguno, Liu. Es así. Porque después tú dices, no estás dando el dólar, que total, se fue y se compró droga, me quedé yo sin nada. Estás mal tú, no hubieses dado el dólar, porque esta actitud acaba con aquella. ¿Ok? Claramente. Entonces, primero tú, ¿cuál es mi necesidad? ¿Qué es lo que tengo que cubrir? Suena fuerte, pero es así. ¿Cómo puedo estar bien? Porque a lo mejor yo no te doy el dólar hoy y mañana, por no darte ese dólar hoy, mañana puedo darte 10. Así es. Entonces, en la vida hay que aprender a pensar con la cabeza. Porque por eso, nosotros tenemos tres cerebros, dicen los neurólogos. Dicen que el corazón y el todo digestivo desarrollan una membrana exactamente a la que hay por afuera del cerebro. Dicen que cuando tú tienes exactamente la misma membrana. Es verdad que tú, cuando piensas, lo puedes sentir aquí. Pero por orden está este. Entonces, vamos a escuchar a este y a sentir con este para alimentar a este. Y vamos a ser personas totalmente saludables emocionalmente. Es como cuando dices, estoy muy gorda, tengo que comer saludable. Entonces, estoy intoxicada de pensamientos que me llevan a malos comportamientos. ¿Cómo yo me desintoxico de esto? Con amor. Cuando tú te descubras esos pensamientos que están en tu mente, que son horribles. Yo antes me decía, no, pero ¿cómo voy a pensar eso? Y ahora empiezas a pensar en esa porquería. No. Yo estoy en ese mood y yo misma me digo, pero eso no tiene que ser así. No, ese pensamiento no. Y vuelvo a lo mismo. Es lo que pasa cuando Julián Oviedo te dice, perfecto, guismol, y tú dices, pobrecito, vamos a dejarlo ahí. Porque no te afecta. O canaliza. Si te sientes, sí, pero te puede afectar porque somos humanos. Ahora, yo me gusta mucho la frase que dice, el problema no es el problema, sino como tú reaccionas al problema. O sea, si tú coges y eso, tú dices, ok, lo tengo ganas de matarlo, porque somos humanos, porque te puede dar ganas de matar a alguien, ¿verdad? Pues mira, hazle una canción. Tú no eres artista. Le vas a hacer una canción. Eso me gusta más. Claro. Esa salida me gusta más. Le quiero contestar a alguien y hago de Chacha, pero no hago de mí. Exacto. Se llama estoicismo. Las disímiles maneras en las que puedo vivir una situación. Me encanta. Cuando tú eras una persona estoica, tú eres una persona capaz de mirar una situación en tu vida y decidir de qué manera voy a reaccionar. Siempre hay una. La primera reacción es la que tú tienes viciada en tu vida. Es un vicio. Uno dice, yo soy así. No, tú no eres así. Tú tienes hasta el día que te mueras para cambiar. En bien tuyo. Tú crees que ponerte colorado y que te suba la presión y dar cuatro gritos y quedarte temblando con el cortisol alterado por días es una solución para ti. No. No, usted tiene que encontrarlo. Tú sabes, tú lo tienes. Tú tienes el camino para reaccionar y para dejar pasar todo eso que no te gusta. Porque todo lo que no te gusta viene de otra persona. Viene de afuera. Entonces, deja de que te importe lo que viene de afuera. Porque quizás es que no te gusta tanto lo que estás haciendo. Cuando tú haces algo esperando una reacción de tal forma a la primera en contra, ya tú sientes eso como un... Y no. Uno tiene que... Tengo este carro. Y cuando tienes un carro, tienes que pensar en todas las posibilidades que pueden pasar cuando tienes un carro. Porque tú le pones seguro a tu carro por si chocas. Por si te lo roban. Por si coge candela. Pero a lo mejor no pasa. Pero son opciones. Y ahí es donde precisamente yo digo que uno debe hacer las cosas que te hacen feliz a ti. Lo que te satisface a ti. Porque cuando tú haces, tomas la decisión, no solamente que a ti te parece correcta, sino que te hace feliz. La decisión que tú dices, con esta decisión yo estoy contenta. Entonces, la gente puede decir lo que quiera. Porque tú estás contenta con tu decisión. No fue la más correcta. Aprendes. Fue la correcta. Celebras. Eso es la clave de por qué tienes que ser consecuente contigo mismo. Y no ir contra lo que tú misma sientes o lo que tú misma piensas. Mira, amo el comentario de Maribel. Y yo lo veo, Maribel. Como tú lo ves, yo lo veo. Mira, dice Maribel. Ay, yo las veo a las tres haciendo algo con este tema. Bueno, ya lo estamos haciendo. ¿Qué es? Dale, dale. Sí, sí, sí. Las tres son muy buenas comunicando. Me llegó esa visión. Ya la vi. Estamos en la manteca. Yo la vi, yo la vi, yo la vi también. La vi también. Aparte que mira, son temas, yo creo que lo que nos conecta a las tres, a las tres, se me fue a ir a las tres, con este tópico, es que las tres hemos estado en un camino, cada una distinta con sus challenges diferentes, pero que nos ha llevado a ese, a este punto. Yo decía que a su, a su yo de 20 años le hubiese dicho, no te leas a Dr. Yesky y ponte a leer a Mario Puig, por ejemplo, ¿no? Y yo, y yo te voy a decir, yo medio que me aconsejaría lo mismo porque yo estuve rechazando todo lo que viera con desarrollo personal todo el tiempo. Eso es, eso es bajito, eso no tiene nada que ver porque yo vengo del mundo del arte, para que aquello, si no es Kant, no es nada. Y en realidad, tú ves todas esas personas que no tienen habilidades emocionales, no tienen herramientas, su vida es un desastre, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin embargo, la vida me fue llevando hasta ahí. Y tú estabas diciendo, yo estaba pensando, estaba diciendo sobre hacer lo que uno quiere y si uno se equivoca, pues, pues está bien, es aprendizaje y tal. Y ayer yo estaba pensando, porque este es un momento muy especial y muy bello de mi vida ahora mismo. Y estaba pensando que yo fui una persona, seguramente de ustedes también, que me pasaba todo el tiempo diciendo, bueno, si no, si hubiese pasado esto, yo estaría mejor. Si yo hubiese pasado con él, hubiese, hubiese, o si no hubiese pasado esto, estaría mejor. Hubiera, hubiera, si yo hubiera dicho, si yo hubiera hecho, si yo hubiera. Ay, perdón, perdón, siempre tengo problemas con eso. Si ahora me comete mal que me sazona. Bueno, si hubiera hecho eso. No, no, la palabra existe, yo te digo la que uso yo. No, no, la palabra hubiese. Ah, ya, ya, ok. Bueno, lo que quiero decir es que llegar a la conclusión de que no es así. Si yo estaba pensando en que todas esas cosas que sucedieron te llevan a un punto ahora mismo que en realidad es bueno, que tiene muchas ventajas, ¿no? Y, bueno, me perdí, perdóname, es que me desconcentré. Todo lo que pasó y lo que no pasó te trae a donde estás hoy. Es precisamente, perdona, que metí la cucharada, pero es que yo tengo una amiga, Ania, que se llama Ania, que se pasa la vida con el hubiera. Y yo siempre le decía, olvídate de lo hubiera, lo que pasó, pasó, y lo que no pasó, no pasó. O sea, ya, déjalo pasar, ¿entiendes? Olvídate de la posibilidad que pudo haber sido. Ah, ya sé, ya sé por qué lo estaba diciendo, de que si estamos en este punto de las tres es por alguna razón. Y todas las personas que lleguen hasta la masterclass es porque todas las cosas que han sucedido te están llevando a este level y hay que estar listo para que entre ese conocimiento. Porque tú me dices, cinco años atrás yo no estaba lista para esto, para nada, ¿sabes? Muchas cosas pasaron y estoy aquí escuchando todo esto y estando creciendo. Es porque todas esas cosas buenas y malas que pasaron me llevaron hasta aquí. Eso es lo que más me lo quería decir. El hubiera no existe, dice la Cábala, los judíos en la Cábala dicen que el hubiera no existe. Realmente todo en la vida pasa como tiene que pasar. ¿Y sabes por qué el hubiera no existe? Porque para que tú estés viviendo esto y estés aprendiendo esto es porque tú no lo sabías. Entonces para tú llegar a un punto tú tienes que vivir algo. La vida no tiene vuelta atrás. Tú no puedes darle para atrás a tu vida. Entonces es una tontería que tú en este momento presente estés pensando en una cosa que no tienes cómo cambiarla. No hay cómo cambiar lo que viviste. Pero sí puedes cambiar cómo vas a empezar a vivir. Entonces si ese hubiera no te gusta, vamos a empezar a cambiar lo que puedo hacer a partir de ahora para yo no tener que pensar nunca más en el hubiera. Aprende, aprende de lo que hubiera sido. Hazlo ahora. Lo que hubiera, hazlo. Tráelo para el presente. Eso no me va a volver a pasar. Cada vez que tú dices hubiera, grábatelo en la mente para cuando pasas por una situación igual tú digas no, porque me acuerdo que aquella vez se hubiera hecho o no. Vamos a hacerlo ahora a ver qué tal. La única manera de lograr algo es ponerlo en práctica. No hay otra. Ponlo en práctica. Deja de pensar en el pasado y empieza a comportarte ahora como tú sabes. Porque cada uno de nosotros sabe lo que nos hace feliz. Atrévete. Es ahora. Olvídate. Y define. Define lo que te hace feliz porque muchas veces estamos quejándonos todo el tiempo de qué es lo que no nos gusta en nuestras vidas sin sentarnos a pensar qué es lo que queremos en nuestras vidas. Y esto es algo que yo he aprendido recientemente con este show y con todos los podcasts que Ana y yo estamos estudiando. Estamos viendo mucha gente exitosa, cómo han llegado al éxito. Y he descubierto que yo tengo que sentarme y escribir lo que yo quiero, cómo yo lo quiero, qué es lo que yo quiero lograr, cuál es mi objetivo. Sí, ok, tú quieres tener dinero, pero ¿para qué quieres tener dinero? ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Cuál sería lo que vas a cumplir? ¿Cuál es el sueño que vas a cumplir? Si tú no tienes claro lo que tú quieres, nunca lo vas a obtener. Tienes que soñarlo, pensarlo, sentirlo primero para entonces perseguirlo y lograrlo. Es algo que he aprendido. Pero ya no me des más pista de lo que va a pasar. Ya, si es así, no es así, no puedes. Mira, me quiero que nos vayamos con algo porque una de las claves de las que vamos a hablar, a mí me toca hablar de resiliencia, de cómo superar problemas. Nada más les voy a dar un pedacitico pequeño de lo que se va a hablar en esa masterclass. Una de mis técnicas es la risa. La risa es una de mis técnicas sagradas para superar todos los problemas y los malos momentos. Y yo quiero compartirles con ustedes este video porque está muy gracioso. Este hombre está en vivo en un canal de televisión. Y mira a ver esto, es lo que le pasa. Siempre es muy buena. ¿Y qué significa para la región más amplia? Creo que uno de tus hijos ha acabado. Quiero decir, cambiando las sanzas en la región. ¿Crees que las relaciones con el norte pueden cambiar? Estaría sorprendente que lo hicieron. Muy bueno, muy bueno. Esto fue durante la pandemia, fue un momento muy viral. Paolo. La niña era a Cina, la niña era a Cina. ¡Ay, este niño, papá! Claro, era la niñera la que recogió el niño, claro. Estaba recogiendo los niños, la niñera. ¡Ay, coño! Oye, mami, la palabra hubiesa sí existe. Perdón, porque me quedé ahora así. Mi amor, si yo te dije que sí existía, que yo no te estaba... No era una rectificación de la palabra, sino... No, pero como yo te digo, yo te dedicaba a que tú eres la que hablas mejor. No, 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 yo estaba hablando de la palabra que utilicé hoy. Me acordé de Ania, que siempre estaba con el hubiera, el hubiera, el hubiera. Y es algo que realmente pasa mucho y que vamos a superar. A mí me pasaba mucho. Bueno, decir que esto es solamente un bocadito de lo que va a... Yo, en verdad, se lo digo así sinceramente. Yo estoy tan feliz, tan feliz de lo que estamos haciendo. Lo digo desde el corazón, lo digo porque además, para nosotras, en realidad, no es como, ah, ven, yo estoy aquí en esta posición de poder y voy a armar esto porque si no es parte de nuestro aprendizaje. Y yo te comentaba que había escuchado que si tú quieres conocer algo, pues lee sobre eso. Si quieres ver si lo entendiste, escribe sobre eso. Pero si de verdad quieres comprenderlo completamente, aprenderlo con H, tienes que enseñarlo. Ya la parte de enseñar, de tú compartir eso que has aprendido, es el camino de verdad, de la iluminación, de compartir, de crecer de verdad. Y es fabuloso porque todas las chicas son valiosísimas y esto va a ser grande. Yo creo que va a ser grande y es muy necesario como nación, como personas. De verdad que sí, de verdad que sí. Como mujeres de derecha, como mujeres y comunistas, mi vida. Porque esto es una cosa que la tienen, ¿cómo se llama? Secuestradas las comunistas, las izquierdistas, las feministas, ¿entiendes? No, 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 no somos feministas, somos femeninas y defendemos las mujeres poderosas y lo que podemos llegar a ser y vamos a, y estamos creciendo juntas y revueltas. Así que nada, estoy pendiente ahí, mi vida, que pronto se abre el acceso a esa masterclass. Vamos a arrasar con la quinta y con los mangos. Vamos a cambiar, vamos a hacer un cambio, seguro que sí, seguro que sí. Vamos a cambiar el panorama de la mujer cubana, de la influencer cubana y de todo lo que se está haciendo. Porque no solamente es a hacer contra lo que no te gusta, sino por lo que sí te gusta, por lo que es necesario. ¿Verdad que sí? O sea, unas palabras para despedir, mi amor. Bueno, que no dejen de la mano si pueden participar en esto, porque yo siento que va a ser el comienzo, porque creo que vienen otras cosas. Va a ser el comienzo de algo que, además de poder superarnos socialmente y de hacernos entender algunos pensamientos que tenemos y que nos va a ayudar, que cada vez se nos sumen más gente a la lucha en contra del comunismo que vivimos en Cuba. Vamos a hacer algo por el bien de la humanidad. Totalmente. Dice la metafísica que lo bueno de aprender algo es poder compartirlo. Tú eres realmente una persona exitosa cuando haces algo que te hace bien a ti, pero le hace bien a todos. Y yo creo que esto es un proyecto que nos va a hacer bien a todos. A todos, lo veo espectacular, lo veo hermoso y estoy muy, muy, muy feliz de estar en esto con ustedes. Me encanta tener este equipo y me encanta tener este apoyo y este apego correcto. Así que gracias. Te amamos, te amamos. Gracias a ustedes un ejemplo, unas muestras. Tú también, tú también. Tú también. Y aquí la gente decía, mira qué calma, siento. Es que estos temas, ya te digo, creíamos que eran irrelevantes porque estábamos todo el tiempo metidas en la guerra, que la batalla, que el activismo y descuidamos mucho ese territorio. Y no puede ser. Hay que buscar ese equilibrio para justamente pelear mucho mejor y ser más grandes que esos enemigos, que es el mal y que es la oscuridad y que son esas personas que nos tienen oprimidos. Así que esto es fabuloso, fabuloso. Feliz. Feliz como una lombriz. Besitos. Nos vemos. Un abrazo. 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 Gracias.